Hola ¿Qué está haciendo? Estoy de mal, siento que me la encontré por allí Botada, ahí, sin comida Y sin nada, entonces le estoy dando comida A ver si de puerto tiene aliento de volar Pero no me da una foto Es una foto, es video Y usted así quiere todos los animalitos Yo recojo perros y gatos de la calle Ahorita venía de Itaguí a llevar unos perros y unos gatos ¿Le compré un maicito? Sí ¿Le está dando al pajarito? ¿Cómo se llama el pajarito, la raza? ¿O la palomita? No me da una idea Estaba por allí, estaba por ahí en un rinconcito Y en un rinconcito Ahí está, hasta luego Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!